¿Cómo instalar las apps de Google y Meta en tu tableta Huawei? También aplica para smartphones. ¡Hola gente! Yo soy Ivana Gusmiao y hoy vengo a responder la pregunta de muchos. ¿Cómo instalar las apps de Google y Meta en una tablet de Huawei? Porque sí, sí se puede y es muy sencillo, así que vayamos a ver cómo es que se hace. Bueno, pues en los dispositivos Huawei no tenemos lo que es la Play Store de Google, pero tenemos su propia tienda de aplicaciones que es esta de aquí, la App Gallery. Entonces para instalar las aplicaciones de Meta o de Google, lo que tenemos que hacer es entrar a la App Gallery y aquí buscamos las que nos interesan, por ejemplo, a buscar Instagram. Aquí está. Entonces aquí me sale Instagram y me sale instalar. Listo, ahí está Instagram y aquí está instalar. Le pico en instalar. Y entonces nos está diciendo que para ejecutar Instagram tiene que instalar otras aplicaciones, así que le damos aquí instalar. Ya las está instalando. Y listo, le ponemos aquí en abrir. Y ahí está, ya tengo Instagram instalado en mi tablet de Huawei. Ahora vamos a hacerlo con las aplicaciones de Google. Igual me voy aquí a mi App Gallery y busco Gmail. Aquí está, le doy en instalar. Ya se está instalando. Listo, le doy en abrir y ahí está. Entonces ya puedo aquí agregar mi dirección de correo electrónico y demás y que me funcione para mi correo. Y lo mismo hay que hacer para las otras aplicaciones que queramos instalar de Meta o de Google. Facebook. Aquí está, le doy a instalar. Y ya se está instalando. Y es así de fácil, no hay mayor problema para instalar aplicaciones de Meta o de Google. Ahora, por ejemplo, voy a instalar YouTube. Aquí la tengo. Abrir. Vamos a buscar algo para que vean que de verdad funciona. Y miren, ya de una vez podemos ver que en esta Huawei MatePad todo se ve muy increíble. Y además no se ven reflejos. Pues yo tengo aquí directamente una luz dándole a la pantalla. Ahí se alcanza a ver un poquito, pero es una luz súper, súper fuerte. Y aquí no la refleja por el acabado mate que tiene esta pantalla. Vamos a, por ejemplo, Google Maps. Y miren, aquí está el mapa. Entonces ya le puedo poner aquí que quiero buscar, no sé, bellas artes. Y aquí está, me está localizando sin problema. Si le quiero poner indicaciones, ubicación de partida, le voy a poner que estoy en el World Trade Center. Y miren, ahí me sale la ruta. Entonces, todo en orden con Google Maps también. En fin, gente, pues como vieron, es muy fácil instalar las apps de Google y Meta en una tab de Huawei. Así que vayan a descargarlas y sigan sacándole provecho a su tablet. Y ya saben, si este video les gustó, por favor, no se olviden de darle like, comentar, suscribirse, compartir y todo eso que me es de mucha ayuda. Gracias por acompañarme en este video. Yo soy Vanegusmeau y nos vemos pronto.